Una vez más, el Instituto Nacional de Estadística, como usted sabe, ha sacado sus proyecciones demográficas y una vez más, los datos para Castilla y León son absolutamente demoledores. Hasta el año 2031, nuestra tierra perderá 262.000 habitantes más, casi un 11%, lo que se suma a una dramática sangría que llevamos sufriendo muchos años, demasiados años. ¿Qué valoración hace de esta situación, señor presidente? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, dos valoraciones iniciales. En primer lugar, se trata, como los expertos nos están explicando estos días, ayer en medios de comunicación nacionales, de estimaciones, estimaciones de evolución futura basadas en la situación actual, cuyo resultado variará, según vivamos en los próximos años, un periodo bien de bonanza económica, bien de recesión. Lo que me lleva a reiterar, la clave también en materia demográfica, es que entre todos seamos capaces de consolidar un escenario de crecimiento económico con creación de empleo. Tuvimos el ejemplo, por cierto, en 2008, donde, por cierto, esas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística fallaron clamorosamente en el caso concreto de Castilla y León. Y, en segundo lugar, vienen a poner en evidencia que tenemos, efectivamente, un problema grave, un problema complejo, con causas estructurales, con causas coyunturales, pero que no es, como se ha creído en algunos casos, un problema circunscrito o localizado exclusivamente en algunas comunidades autónomas del noroeste. Desgraciadamente, hoy sí es un problema grave para nosotros, pero ya es un problema detectado en 13 de las 17 comunidades autónomas y en 41 de las 52 provincias de España, sin que perdamos de vista los datos de pérdida de población objetiva de España que ya se están produciendo en este año y, por supuesto, la de más de la mitad de los países de la Unión Europea. Para un turno de réplica, el señor Pudanca. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, para solucionar un problema, el primer paso es reconocer que se tiene y, desde luego, no tratar de minimizarlo. Y usted sigue haciéndolo. Usted sigue negando una y otra vez las predicciones del INE, pero sabe lo que ocurre, que como las profecías de Casandra se van a cumplir, aunque usted no se las crea, sobre todo, si no se toman las medidas adecuadas para revertir esa situación. Estos datos, efectivamente, no son una maldición, sino una advertencia de futuro que se seguirán cumpliendo si usted y su gobierno siguen siendo incapaces de dar las respuestas adecuadas. Estos datos son también una foto del presente de esta comunidad y nuestra tierra vuelve a estar a la cola del país. Por eso, la foto de nuestra comunidad es la foto del fracaso de sus políticas durante los últimos años. ¿La despoblación es un problema de Estado, como usted dice? Sí, sin duda. ¿Pero es igual de grave en todas partes? No. En los próximos 15 años, uno de cada dos habitantes que pierda España será un paisano nuestro. Castilla y León perderá población a un ritmo 10 veces superior al de la media española y eso es descorazonador, señor Herrera. ¿Piensan hacer algo al respecto o van a seguir aparentando cuando en realidad no son más que meros espectadores? No más planes vacíos y más acción, porque si siguen sin reconocer el error de sus políticas y sin asumir sus responsabilidades, no vamos a revertir la situación. Haciendo lo mismo, seguiremos teniendo los mismos resultados. Es evidente. No espere de nosotros más literatura para llenar páginas y páginas de sus planes o agendas, sino hay financiación adicional y específica para resolverlo. Como le hemos dicho recientemente, si se trata de aportar ideas y proyectos a los que destinar los 80 millones de euros del Plan Soria, como conseguimos el Grupo Parlamentario Socialista, sí. Si quiere otro bonito libro encuadernado para sus estanterías con el que presumir de diálogo, mientras la gente se sigue marchando, no cuente con nosotros, señor Herrera. Cuando usted comenzó a gobernar hace ya unos cuantos años, Castilla y León representaba alrededor del 6% de la población española. En 2031 no llegaremos al 5%. Perdemos peso demográfico y eso nos va a hacer perder también recursos y financiación con la que nos será mucho más difícil prestar adecuadamente los servicios públicos en una rueda diabólica que hará que la brecha crezca y crezca. Pero además sus políticas están provocando enormes desigualdades en esta tierra. Están poniendo en cuestión la cohesión territorial la idea misma de la comunidad porque estamos perdiendo más población en las zonas rurales, porque perdemos más población donde menos población hay, como por ejemplo Soria, porque seguimos perdiendo población donde lo llevamos haciendo casi un siglo o más de un siglo, como en León o Zamora. Y a pesar de ello, siguen negando las medidas de cohesión que están contempladas en el Estatuto y siguen sin ver que la despoblación es una causa, no una consecuencia. Es una causa de la falta de oportunidades de empleo y del deterioro de servicios públicos que provocan sus políticas. ¿Estamos ante un problema de Estado? Sí, sin duda, pero sobre todo de Castilla y León. ¿Estamos ante un problema de Europa? Sí, sin duda, pero sobre todo de Castilla y León. Usted pide amparo a otras instituciones, pero tiene herramientas, tiene políticas para actuar. ¿Dónde está el plan de promoción industrial que permitiría tener oportunidades y empleo, reindustrializar algunas zonas de nuestra comunidad? Metido en un cajón desde hace meses y sin responder a nuestras propuestas. ¿Dónde está el incremento en inversión, desarrollo e innovación que usted comprometió? Ya no se sabe hace cuántas legislaturas sin cumplir. ¿Qué medidas eficaces se ha puesto en marcha para el retorno de nuestros talentos que se han tenido que marchar? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Qué ha hecho para revertir los recortes en los servicios públicos? Pues a tenor de los datos de lista de espera o de la vacuidad de su flamante plan de inversiones sociales prioritarias, absolutamente nada. Señor Herrera, solo hay una posibilidad de escapar a esta maldición de Casandra, una oportunidad de cambiar las predicciones del Instituto Nacional de Estadística, cambiando las políticas e invirtiendo recursos adicionales. ¿Está usted dispuesto, señor Herrera? Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Tudán, que a literatura no, ayuda sí. Y mire, dependerá de lo que nosotros hagamos, pero también dependerá de que ustedes hagan algo, de que nos ayuden, como por ejemplo, si han expresado su ánimo de ayudar, de colaborar, porque estamos ante un problema que es de todos y donde todos los poderes públicos de la comunidad autónoma debemos hacer cosas positivas los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Como se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida con la Federación Regional de Municipios y Provincias, con la Comisión Ejecutiva, con presencia de representantes del Partido Socialista, donde se ha decidido crear un grupo de trabajo para realizar un pacto territorial en estas materias. Y mire, es que hay una contradicción en sus propios términos. Reconoce usted en su propia intervención que en algunos casos estamos hablando de fenómenos de pérdida de población que tienen su origen, yo creo que exagera usted, en hace un siglo. Bueno, sí que me ve mayor, pero yo le puedo asegurar que no soy responsable de las circunstancias que hace un siglo o hace 50 años determinaron que ciertamente aquí se produjeran algunas circunstancias coayuvantes al respecto. Pero Castilla y León han vencido las estimaciones. Vuelvo a repetirle, Castilla y León lo hizo entre el año 2000 y 2008. Mire, cuando nosotros crecíamos 84.000 habitantes en esos años como consecuencia de un escenario de crecimiento económico sostenido y de mayor empleo, esas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística del 1 de enero del año 2010 nos daban 60.000, 60.000 habitantes menos de los que luego el padrón confirmó. Luego, efectivamente, vamos a ponernos a ello, vamos a consolidar el crecimiento económico y vamos a seguir realizando lo que estamos haciendo. Mire, estamos trabajando en el ámbito europeo, usted lo sabe, con 40 regiones en una red que tienen problemas parecidos a los nuestros. Hemos impulsado en este sentido un dictamen dentro del Consejo del Comité de las Regiones. Estamos trabajando en el ámbito nacional con otras siete comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Socialista que tienen exactamente el mismo problema. Y ahí ha surgido una iniciativa que tendremos que apoyar y que habremos de incorporar incluso a nuestro acuerdo en materia de financiación la creación de un fondo de cohesión de población dentro de la reforma del modelo de financiación autonómica. Y estamos trabajando también en el ámbito interno de Castilla y León. Hay un consejo formado de políticas de población donde están los grupos parlamentarios. Estamos esperando como agua de mayo que ustedes presenten no un libro, no una floritura, pero sí propuestas concretas que nos ayuden a enriquecer, a actualizar esa agenda para la población. Y estamos, como le he indicado anteriormente, trabajando con los municipios y las provincias en la búsqueda de un pacto territorial en esta materia. Se lo dije en el debate de política general. Les necesitamos, necesitamos contar con la colaboración del Partido Socialista, necesitamos contar con su colaboración aquí y también, como no, en los municipios y en las provincias. Y mire, es usted muy joven, mucho más joven. Usted no estaba como yo hace un siglo, pero mire, la vida le va a enseñar, la vida ya le está enseñando que no hay que ser negativo, que no siempre no es no y que en ocasiones no es depende. En este caso, vamos a vencer si queremos nosotros en buena medida también a estos datos, a estas estimaciones. Muchas gracias.